Hola amigos de su canal favorito, yo soy sommelier, tu sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero y hoy me encuentro en una de las marcas que representamos que es la 1855, la tienda de vinos que está justo aquí a un ladito de Gaudí. Y bueno, hoy, justo antes de comenzar el tour que les prometí por Francia, por las hermenecias de origen más importantes, por los vinos blancos que están excelentes ahorita por este calor, quiero hablarles de mi último viaje en Bahía Guadalupe. ¿Por qué? Porque ya se acercan las fiestas de la Vendimia, porque ya está agosto a una semana y sobre todo porque ustedes tienen que saber esos más que tienen que visitar. Y bueno, facilísimo, ¿cómo comienza un viaje a Bahía Guadalupe? Lo más sencillo, lo que siempre les recomiendo yo es volar. Nosotros, por ejemplo, de aquí a la ciudad de Los Mochis, volamos directo de Los Mochis hacia Tijuana. De Tijuana llegamos, ya nos está esperando un carro y el carro directo nos lleva por toda la escénica, que es toda esta hermosa carretera que está a la orilla del Pacífico, donde vas viendo como todas las playas, las famosísimas de Rosarito, donde vemos ahí donde firmaron el Titanic, también más adelante filmaron, donde está el famosísimo Puerto Nuevo, que es justo donde tienen ahí estas langostas, un estilo como muy exótico que le ponen la tortilla de harina, frijoles, arroz, un poquito de mantequilla clarificada, con una langosta de la región que está increíble. Entonces, bueno, nos damos derecho hasta que llegamos a Ensenada. Justo nosotros el viernes dijimos, ¿sabes qué? Llegamos antes, llegamos como a las 6 de la tarde, así que vámonos directo y nos vamos a ir hacia Bahía Guadalupe. Nos brincamos la escala de llegar directo al Airbnb y nos fuimos hacia allá. ¿Qué es lo primero que hicimos? Nos fuimos a visitar algunas, desde las vistas más bonitas, por ejemplo, la del cielo, la de las nubes, Quinta Monasterio, pero donde decidimos llegar y a pasar ya la tarde completa fue en Bruma. Bruma, que es un desarrollo grandísimo, que trae una parte tecnológica increíble y muy importante, ¿por qué? Por la enóloga que está trabajando todo el tema de sus vinos, que trae una influencia marcadísima por su disciplina y el conocimiento que obtuvo en Francia, en Bordeaux. Y nos fuimos al comer al restaurante Fauna. Fauna para nosotros fue una experiencia increíble, ¿por qué? Porque dijimos, bueno, primero vamos a llegar a un lugar sin reservación, que ahorita hay también una muy buena fama por el chef, pero también por su gente que ha tenido un servicio increíble, que nos hizo pasar una tarde espectacular con alimentos en decoración muy de tierra, desde adobes, maderas, un poquito de plantas, y realmente nos hizo sentir que estábamos en el Valle Guadalupe, nos hizo sentir que estábamos en un lugar diferente, te haces conectar y dices, oye, me siento casi en Italia, me siento en un lugar totalmente fuera de México, al menos para nosotros, ¿no? Ya la gente, tal vez, que tiene mucho contacto con Valle Guadalupe, con Querétaro, donde es más viva, ¿no? El tema del vino, pues ya me entienden lo que estoy diciendo. Ahora estamos ahí en Fauna y fue a pedir entraditas desde unos sostienes padrísimos que nos pasaron en un poquito de hojas como de manzana verde, ostiones Kumamoto, muy delicados. Nos acompañamos de un vino increíble que se llama Silvana de Pijuan, que Silvana es una mezcla de distintas uvas que jamás hubiera imaginado que pudieran ensamblar, pero la verdad que es un increíble maridaje por esas notas a manzana verde, a frutos de árbol, frutos de hueso, entonces fue un súper maridaje. De ahí nos brincamos a unos sopecitos de pato que estaban buenísimos y los seguimos acompañando de vino blanco, no precisamente porque fuera el maridaje perfecto, pero sí porque tenía algo particular, que era el calor. Entonces hay variables que yo siempre tomo en cuenta, a la hora de elegir un vino. Ya sea que ya quiero ir a este restaurante por un platillo que me recomendaron y digo, bueno, ¿me recomiendan este platillo? Quiero este vino. Otra puede ser, quiero este vino y lo que se me acomode de comida voy a tomar. O hace calor. Entonces hacía muchísimo calor, seguimos tomando vino blanco, el pato le quedó bien, definitivamente le voy a tomar un vino tinto, pero bueno, después ya vimos un vino tinto con un plato que estaba sensacional, con un borrego, con una salsa delicada, pero muy mexicana, muy marcada la influencia en chiles, en especiado. Y ahí fue justo cuando con Brandon, el mesero, que por ahí nos atendió increíble, me trae unos vinos y me pone a ciegas, ¿no? Y bueno, pues ok, vamos a practicar aquí. El vino mexicano al final no tiene la misma tipicidad que cualquier otro vino con el que tú puedas relacionar, porque normalmente nosotros trabajamos o estudiamos pensando en las variedades de uva que tienen como una tipicidad muy marcada, que son las clásicas, en dimensaciones de origen clásicas. Pues ya no, empecé primero y la nariz y era como delicada y era algunas aromas como terrosos, un poquito de fruta, pero capa media, no se veía un gran vino, no se veía muy corpulento, pero bueno, finalmente descarté las Tempranillo, las Cap y variedades como más potentes y bueno, tal vez pudiera ser un Merlot o un Pinot Noir. ¿Por qué? Bueno, por las características que les dije, por la capa, por el color, pero sobre todo por la buena onda, ¿no? de tomarlo. Y bueno, en efecto era un Pinot Noir, entonces era súper bien, 2016, check. Y después me pasa otro vino y ya un poquito más amplio, más aromas como eucaliptos, herbales, yo les digo verdes, y empezamos, más intenso, más fruta, más color, más todo, pero de igual manera ligero, entonces bueno, tomático, vino joven. Ahora sí descarté las uvas suaves, me supo las uvas un poquito más vivas, de los Tempranillos, de los Cabernet, de las cartelas italianas. ¿Y qué creen? Era un Cabernet Frank. Entonces, ya check, ¿no? de que ya vino el chef, ya vino la gente, nos ha enseñado un increíble, hay gente que de aquí de Sinaloa que está trabajando allá, entonces todavía nos sentíamos más en casa. Y fue una súper experiencia, entonces, palomita, cuando vayan para el valle, por favor, vayan a Bruma, al restaurante que se llama Fauna. O sea, salimos y teníamos una vista que nos quedamos así todavía, de lo hermoso que se veía el cielo. O sea, realmente es un espectáculo y es un paraíso turístico que realmente podemos tener aquí nosotros en México. Entonces, aprovechen. Yo normalmente trato de no ir en las fiestas de la Vendimia porque todo el mundo está en las fiestas de la Vendimia y sobre todo porque las personas o los cenólogos o los dueños de las bodegas pues están ocupados atendiendo a la gente que va a esos eventos. Así que prefiero ir antes o después. Seguramente vamos a ir después porque tenemos ahorita un proyecto bien padre trabajando aquí en Gaudir. ¿Para qué? Para precisamente inspirarnos mucho en toda esta parte que están haciendo de un vino mexicano que representa la actividad, que representa el terror de lo que se da aquí. Y bueno, el segundo día, el segundo día fue madrugar. Todos, ¿de qué te pasa? Dice, ¿por qué madrugas? Yo, porque tenemos que llegar a todas las bodegas y porque el valle se abre a las 10 de la mañana y para llegar al valle se hacen media hora de ensenada. Entonces, pues nos levantamos y ya nos fuimos a buscar por la primera diferentes opciones para desayunar. Mis hermanas se fueron al café con croissants y yo me fui a los ostiones y la almeja así hermosa, gigante, con un chorro de limón. Y aparte no sé qué pasa en ensenada que los aguacates están hermosos, sí. Todo trae aguacate, todo está delicioso. Entonces, fue mi desayuno. Y la verdad es que para mí me parece increíble poder desayunar así de fresco, así de rico en una ciudad como Ensenada, donde además íbamos directo a los vinos frescos. Y llegamos a una de las bodegas que en lo personal es de las que más me gustan. Y no es que me guste mucho porque sea como pequeñita y medio exclusiva, pero me gusta por la enología que trabajan. Y también, fíjense cómo remarco la parte de la enología que trabajan, pero Viña de Franes nos esperaba Don Ernesto, que es el dueño. Y Don Ernesto explica el cuidado, el amor, la atención que le pone a cada una de sus plantas. Él anda con sus tijeras, cortando las florecitas que ya estaban compasadas, las frutas de las mismas uvas que ya estaban creciendo. Entonces, dije, wow, aquí hay alguien que está metiéndole la pasión y la vida a su proyecto. Alguien que cree en el terror mexicano, alguien que de hecho tanto le cree que trae asesorías de enólogos increíbles como Michel Roland, que es uno de los mejores enólogos a nivel mundial. Tiene sus laboratorios en Burdeo, por ejemplo, Humeroe, pero también tiene proyectos gigantes en Argentina. Entonces, es increíble que también estén queriendo hacer un gran vino y nos platicaba cómo han ido a concursos, cómo lo han llevado y el vino top que ellos manejan, que yo no lo había probado hasta ese día porque era cumpleaños de la Chef, de aquí de Gaudí, también la llevamos a pasear allá, a conocer un poquito y sacó Pater. Y no es 750 mililitros, lo sacó en una botella Magnum y fue un vino potente, grande, mucho sabor, mucho color, mucho de todo, hasta buena acidez. Yo estaba sorprendido porque normalmente no tendríamos mucha acidez aquí en el Valle de Guadalupe. Me refiero a una acidez muy alta como la que podemos llegar a tener en muchas otras regiones del mundo, pues por el clima. A mí me sorprendió el vino, creo que es un vino con muchísima capacidad de guarda. De hecho, yo lo probé y dije, uff, esto en seis años que lo tomemos va a estar muchísimo mejor. Pero tenía la capacidad de un vino grandote que se va a ir haciendo elegante y más delicado. Otra de las cosas que me encantó es poder haber probado de nuevo el Chardonnay. De hecho, yo el Chardonnay lo conocí en un evento de Fevino donde tú puedes probar y probar y probar esas etiquetas y realmente te dan esos aromas increíbles de un paso por barrica, cuidado, de lías. Y es lo que ellos hacen porque siguen un estilo un poquito más de borgoña y quieren resaltar un Chardonnay más elegante. Y probamos y pasaron por su planta. Y la verdad es que es un lugar al que tienes que ir, que darte una arquitectura increíble del mismo edificio, pero sobre todo te pueden contar mucho de lo que ellos están haciendo a nivel de una agricultura sostenible. Que eso también vale mucho la pena en un lugar como Barrio Guadalupe donde sufren mucho por agua y cómo ellos trabajan todo eso. Y bueno, estamos con mis súper consentidos que es Corona del Valle y saben que a mí me encanta Corona del Valle, pero lo que me encanta es igual ese cuidado, esa atención, ese estilo que están logrando, pero también cómo le están metiendo a la enología. A la enología, a la enología, a la enología, en el cuidado también de sus barricas. Y la parte más padre de esta bodega, además del tour que nos dieron por todas las viñas, fue el aprender y escuchar historias de los nebbiolos de México, aprender y escuchar historias de los diferentes clones que de repente se encontraban ellos y decían, bueno, ¿qué es eso del clon? Que es un tema así como clase nivel 3. Ya es otro tema bien interesante que se los voy a explicar un poquito más cuando estemos en Borgoña con los Pinot Noir. Pero algo importante es que ellos nos dejaron probar de sus barricas y tú los probar de las barricas y luego los probar de los héroes inoxidables y era como, esto está bueno, esto tiene mucho color, esto va a tener muy buena capacidad de poderse mezclar o también muy buena capacidad de poder aguantar una buena cocina. De lo que a mí me gusta mucho de ellos es que normalmente yo los elijo para vinos que yo pienso tienen un acento como muy mexicano, como muy marcado, como que yo puedo acompañar cocina de aquí de carnes, de salsas, como un poquito más especiadas y en lo particular creo que van muy muy bien y pues de hecho acuérdense, este fue el ganador del año pasado del concurso de Bruselas en México que fue nuestro Malbec que yo se los presumí mucho y que por cierto es uno de mis más vendidos así que cuando lo vean, donde lo encuentren, pruébenlo, tienen que probarlo. Y bueno, de entre todas esas miles de actividades del sábado, además de eso pues fuimos a cenar Corazón Tierra que es un restaurante que vale muchísimo la pena así que están en una experiencia como gastronómica, un servicio muy cuidado donde están platicando todos los recursos naturales los ingredientes que la mayoría son sostenibles y que la mayoría los producen en esa misma finca. Les van a compartir fotos y si no, pues vayan a mi Instagram en yozomelier o en Grecia Guerrero T para que puedan ver toda esta experiencia. Domingo, domingo nos vemos a Relieve que también es una vida que en la compartidura me encanta pero me encanta la forma en que ellos están trabajando, es una familia, es un proyecto familiar 100%, es un proyecto familiar donde Wences está al mando y él está haciendo una enología diferente. ¿Se acuerdan que ya habíamos catado algunos de los vinos de ellos de Relieve y ya habíamos probado con Obis este tempranillo que a mí me encantó y llegué a este directo con Molo? Pues me encantó porque están aumentando el tamaño, están haciendo una novedad increíble para eventos, su sala de degustación, pero también otro punto bien importante es que él dice es que yo la verdad no tengo un asesor, no tengo alguien que realmente me esté marcando un estilo sino que yo estoy buscando mi estilo y están utilizando hasta huevos de concreto para hacer un estilo de energía pues más moderna de alguna manera hasta biodinámica así que mira yo puedo contarte todas las bodegas que he ido yo puedo contarte de todas las experiencias que he tenido pero lo más importante lo más importante es que tú vayas yo te recomiendo ellos porque a lo mejor si tú vas y me dices ¿sabes qué Grecia? ayúdame a que me reciban con muchísimo gusto lo voy a hacer así como lo he hecho con la mayoría de las personas que me han mandado mensajes y trato de armarles un tour pero este como cada año la intención es que yo les pueda contar y platicar de lo hermoso que es Valle de lo que no se te pueden perder viviendo en México nos queda a nada la gente que me ha escrito de Los Ángeles de San Diego brínquense o sea es un es un paraíso creo que para toda la gente que no tenga donde ir en verano todavía puede ser una muy muy buena opción y no se preocupen por las vistas de la avenida realmente todo el año hay eventos así que amigos si tienen más dudas por favor avísenme consúltenme yo voy a ser la persona más feliz de que ustedes vayan allá utilicen el hashtag YoSomelier para acompañarme todas sus fotografías así que por ahí va ya el tour 2018 del Valle Guadalupe voy a regresar a finales de septiembre así que por ahí les voy a estar contando más junto con mi amigo Axel así que les mando un saludo y recuerden suscríbanse a mi canal YoSomelier TúSomelier